Hola, 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 hola Hola, 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 hola hola, hola, hola Vamos, mirando hacia adelante, botando el aire, vamos, arriba Dale un poquito más rápido Tres, dos, uno, cambio Arriba Vamos Dale Vamos, 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 dale arriba Vamos, dale arriba Vamos, dale arriba Dale 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Ya cambio! ¡Uno! ¡Eso! ¡Soy toco el solo! ¡Aguanta! ¡Eso! ¡Eso! ¡Maravilloso! ¡Eso! ¡Maravilloso! ¡Cambio! ¡Dale! ¡Maravilloso! ¡Maravilloso! ¡Uno! ¡Maravilloso! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video